Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, caja al viento Lento y contento, caja al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un show de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo, te adhure ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás duro y me gustas